hola hola mis queridos suscriptores de patos al agua el día de hoy quiero responder con este vídeo a una pregunta que es muy frecuente en especial por instagram que me escriben al interno personas que desean comprar la moto y tienen miedo de hacerlo porque tienen una estatura baja quiero recordarles que personalmente medio 153 y soy una usuaria de una expul 200 fi las modificaciones que yo le he hecho a la moto son básicamente tres y una de ellas es simplemente bajar aquí a la mayor expresión posible las barras delanteras recuerdo mucho que cuando recién la compré los mecánicos insistieron en que en que no cambia nada la altura al piso de mis pies y lo hacía yo después de tenerla en el estado normal y probarla así les aseguro que si cambian al menos unos tres centímetros que para mí son muchos y la segunda modificación grande y para mí esencial en ruta dado que mi moto siempre lleva mucho peso es haber ampliado este ese ángulo de la pata esto que hace que cuando yo esté arriba pueda subir la pata más fácilmente con mi pie también le amplié el área donde se recuesta la moto y por último le cambié la posición del resorte se resorte viene acá en la parte de atrás lo pasé para adelante pero eso es básicamente porque mis maletas generan mayor desgaste en la pata y la pata se tiende si el resorte está hacia adentro tiende a jalar hacia adentro al tenerlo así la pata cuando apenas yo levanté la moto la pata se mantiene así de lo contrario ella estaría hacia adentro así siempre metida hacia adentro eso es todo no hay más modificaciones que le haya hecho y pronto les haré un vídeo de cómo suelo operarla o como suelo parar que es otro de los temas que me preguntó una nena de medellín y llegamos a la conclusión de que cada vez que yo voy a parar ya sea en un semáforo en una acera o en algo siempre bajo los dos pies formó como un equilibrio y me dispongo a mover el cuerpo a cualquiera de los dos lados al que más me convenga en ese momento pero siempre tengo los dos pies medio altos o sea separados del posapié para poder tirar mi cuerpo completo hacia un solo lado nunca intento parar en los dos pues porque no alcanzo espero que este vídeo sea de utilidad para ustedes y recuerden suscribirse al canal de patos al agua en youtube seguir los viajes por colombia y aprender un poco más sobre camarita mi moto viajera